Me gusta tocar con niña, ven conmigo Niña, ay, mi niña Si te quiero crees más y más en mí Niña, ay, mi niña Si me quieres creo más y más en ti Niña, ay, mi niña Si te quiero crees más y más en mí Niña, ay, mi niña Si me quieres creo más y más en ti ¡Vámonos! Si te quiero crees más y más en mí Me muevo hoy contigo Que si me gusta tocar con niña, ven conmigo Si tú te mueves como me muevo hoy contigo Que si me gusta tocar con niña, ven conmigo Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this